¡Aplausos! Era un sendero pintado de azul en el cielo Por el que yo poco a poco me alzaba del suelo Volaba, oh, oh, cantaba, oh, oh Por un sendero de azul, feliz entre nubes de azul Por un sendero de azul, feliz entre nubes de azul Yo volaba, volaba hacia el sur Y al pasar un gran ramo de estrellas cojí Mientras iba quedando allá abajo este mundo infeliz Y una música dulce sonaba tan solo por mí Volaba, oh, oh, cantaba, oh, oh Por un sendero de azul, feliz entre nubes de dulce Por un sendero de azul, feliz entre nubes de dulce ¡Vámonos para acá! Todos los sueños se tienen que desvanecer Pues se los lleva la luna al amanecer Pero el azul de tus ojos estando a tu lado Me hizo volver a soñar con un cielo estrellado Volaba, oh, oh, cantaba, oh, oh Por un sendero de azul, feliz entre nubes de dulce Por un sendero de azul, feliz entre nubes de dulce Yo volaba, volaba hacia el sol, sin parar de subir, sin parar de cantar Mientras iba esfumándose el mundo en tu dulce mirar Y tu voz repetía mi nombre también sin cesar Volaba, oh, oh, cantaba, oh, oh Por un sendero de azul, feliz entre nubes de dulce Por un sendero de azul, feliz entre nubes de dulce Por un sendero de azul